Alto Paraná recibe a la Comilona de Teletón, con el cuarto centro de rehabilitación funcionando plenamente gracias al esfuerzo de todos. Vení a disfrutar en familia de los mejores shows musicales, una variedad de platos y representación de todos los municipios de Alto Paraná, con juegos y actividades para grandes y chicos. Te esperamos el domingo 2 de julio, en la sede de la Gobernación, para decir nuevamente y todos juntos, manos a la olla. La Comilona de Teletón.